Diosa Canales dice, me desnudo si Venezuela gana la copa, algo que no creo que haga Yanil. Por otro lado, el foro desde la húmeda y calurosa Maracaibo están prestos y dispuestos para dialogar con Chile con Don Junior Canales y su buena moza hija Diosa, ella es venezolana, se llama Diosa Canales, es modelo, cantante, artista y según promueve es una enconada hincha de la selección Minotinto que de puro fanática prometió desnudarse si es que su país gana la copa América. Ella dice, yo quiero ir a Argentina para la final y presentarme en el estadio como madrina de mi equipo. Ahí yo me desnudaría y le entregaría la copa América a mi equipo. Tengo mucha fe que eso va a pasar porque desde que yo dije que me desnudaría, ellos están jugando con mucha pasión y dedicación. Dijo Diosa Canales que sueña con desnudarse si es que Venezuela sale campeona de la copa América.